El servidor Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la mesa directiva del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable decima quinta legislatura del estado. Compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa, compañeros taxistas del estado de Quintana Roo, público asistente y a todos los que a través de las diferentes redes nos ven en esta sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima octava del artículo veintiocho de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo, me permito presentar ante este pleno legislativo el informe de los trabajos legislativos del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable decima quinta legislatura del estado de Quintana Roo, de la cual fui electo junto con mis compañeros diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio como vicepresidente, la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio como secretaria y la diputada Adriana del Rosario Chan Canul como prosecretaria. Por tal motivo, no quiero dejar de agradecer a todos y cada uno de ellos, compañeras y compañeros diputados, por este incondicional apoyo brindado para conducir los trabajos de esta mesa directiva, la cual ha sido un honor presidir. En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que durante la presidencia del suscrito, se trataron temas trascendentales para nuestro estado, entre los que destacan la reforma a la constitución política del estado, con la finalidad de incorporar al texto constitucional una nueva forma de organización y funcionamiento del poder legislativo, que sin duda va a impactar positivamente en el trabajo parlamentario que se realiza, así como incorporar el principio pro persona con el objetivo de que los operadores jurídicos lo apliquen al momento de tomar decisiones en un plano de respeto a los derechos humanos desde nuestro texto constitucional. La reforma a diversas disposiciones de la ley de movilidad del estado, con la finalidad de generar un ordenamiento que atienda las necesidades de un estado que respeta los derechos de tránsito y de movilidad. La expedición del reglamento interior de la auditoría del estado, en el que se fundamenten y justifiquen todas las actividades tendientes al cumplimiento de los fines que se consagran en las disposiciones constitucionales y legales que le son propias a este fiscalizador, en concreto con las nuevas facultades con las que cuenta, debido a la entrada en vigor del sistema nacional anticorrupción. Quiero agradecer a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por la responsabilidad en la atención de los asuntos que se aprobaron y su compromiso por hacer de nuestro estado una entidad mejor para nuestros hijos y las generaciones venideras. De igual forma, y muy en especial, quiero hacer extensivo mi agradecimiento de parte de todos los diputados y diputadas, y en específico y en especial de esta mesa directiva, al personal sustantivo que permiten que los diputados llevemos a cabo nuestra labor parlamentaria, de las direcciones de control de proceso legislativo y apoyo jurídico, así como de la coordinación de comunicación social. A todos ustedes, muchas gracias.